En el Borussia Dortmund, ¿eh? Beidenfeller, Pisek, Sokratis, Mats Hummels, Schmelser, Gundogan, Bender, Campbell. Ya, yo no me acordaba que Campbell estuvo en el Borussia Dortmund. Royce, Kagawa y Aubameyang. Esto Aubameyang era una barbaridad, ¿eh? Kagawa en su prime. Siro y Mowile. Dios, Blazikowski, el innombrable. ¿Os acordáis del innombrable? Emikitarian, que estaba súper chetado.